Antonio Banderas confiesa la conmovedora razón por la que no quiso dejar de trabajar después de sufrir un infarto. El actor concede una entrevista al diario británico The Guardian en la que reconoce que aquel susto fue más grande de lo que creíamos hace unos días. Antonio Banderas presentaba en España su nuevo proyecto, Picasso, la ambiciosa serie que cuenta la vida del famoso pintor malagueño y responsable del sorprendente look del actor, que aparecía ante los medios con la cabeza totalmente afeitada y sin cejas, un aspecto que preocupó a muchos pensando que podía tratarse de las secuelas de algún tratamiento médico que el actor rápidamente desmintió aclarando que estaba así porque las prótesis faciales y maquillaje que tenía que ponerse en el rodaje eran más fáciles de aplicar si no tenía velo. Del largo rodaje de la serie, de lo mucho se identifica con el genio malagueño y de sus proyectos futuros como mecenas del arte habló largo y tendido aquel día, pero ha sido ahora en el diario británico The Guardian cuando el actor se ha mostrado más vulnerable que nunca hablando sin tapujos de una de las experiencias más duras y oscuras que ha tenido que vivir en su vida, el infarto que sufrió en enero del año pasado, un susto al que intentó quitarle importancia en el pasado festival de Málaga explicando en una rueda de prensa que había tenido mucha suerte, me sometía a una intervención en la que se me implantaron tres estens en las arterias coronarias y, como sufría arritmias desde hace tiempo me sometía a una termoablación, pero no ha sido tan dramático como se ha escrito, aseguraba y cero, 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 pero ha sido ahora, ya completamente recuperado, cuando Banderas ha profundizado más en la enfermedad cuando el periodista que le entrevista le pregunta por ella, pasé mucho miedo, si te digo la verdad, contesta el español, sabía que la muerte puede llegar en cualquier momento, que está ahí, pero cuando la ves tan claramente delante de ti, todo cambia, y como lo ha hecho, para empezar, cambiando completamente todos sus hábitos de salud, dejé de fumar, afirma, ahora también hago mucho deporte y tomo medicinas que me han recomendado los médicos, por un momento pensé en dejar de trabajar y tomarme un descanso, pero decidí no hacerlo porque estaría perdiendo mi vida, y es que para Antonio no trabajar es peor que morir, a veces me quejo de lo cansado que esto de trabajar, pero cuando descanso dos días me subo por las paredes, actuar es mi vida, no quiero vivir como si ya estuviera muerto, así que, simplemente voy a vivir y si me muero, me muero.